Es un tema muy importante que afecta a la vida de todos los bolivianos y creemos que consultarle a la población sobre si se debe aumentar el número de hectáreas legales o no es un tema de interés nacional. Esperemos que se pueda avanzar. Que se haga un referéndum sobre la posibilidad de aumentar el número de hectáreas de coca en el país. Y de acuerdo a los organismos internacionales de Naciones Unidas, el 94% de la coca que se produce en el Chapare va a la producción de cocaína, va al narcotráfico. Y lo que se pretende en el proyecto de ley que ha presentado el gobierno es legalizar la coca del Chapare, además aumentarla a 7.000 hectáreas. Y lo que plantean es que las actuales 12.000 hectáreas legales que se producen en los Yungas se aumenten a 13.000. Por eso es el conflicto, porque el presidente tiene un claro conflicto de intereses a ser presidente de las seis federaciones y estar del lado de los productores de coca del Chapare frente a los productores de coca de los Yungas.